Hola, soy Antonio Barea, pregonero de la Semana Santa de Arcos 2016. Desde estas ondas de Radio Arcos Emisora Municipal, te invito a que me acompañe en mi pregón de Semana Santa de Arcos, el próximo domingo 13 de marzo a las 6 de la tarde, en el Teatro Olivares Bea. Te espero. ¡Gracias!